¿Qué es el proceso de recabado de firmas y la candidatura de Manuel Cloutier? La ley actualmente es restrictiva para las candidaturas independientes, sus requisitos son irrazonables y desproporcionados. Para darte una idea, si yo quisiera formar un partido político en Sinaloa con la ley electoral sinaloense, con 6 mil firmas se forman. Quiero ser candidato sin partido, necesito 42 mil. Las condiciones de la contienda son muy inequitativas entre los candidatos o aspirantes a candidatos independientes y los candidatos de partido. Ahorita con las firmas que llevo, que son 28 mil firmas enviadas al INE ya, pudiera haber formado cuatro partidos políticos. Los partidos políticos, desde que se crean, empiezan a acostarle al ciudadano con cargo al erario. Creemos que el mecanismo tiene que ser de otra forma. Yo quisiera precisamente insistir en hacer un llamado a los ciudadanos para que nos apoyen en este próximo periodo vacacional, para que no decaiga el esfuerzo que estamos realizando. Logrando el requisito de recabado de firmas, acompañado del requisito de territorialidad, que como ustedes saben, debe también cumplirse. Estaremos listos pues para iniciar un proceso de campaña en su momento. Y que sepan también que de cara a como lo hemos sido ejemplo de transparencia, actualizaré mi declaración 3 de 3 en su momento. Y la haré pública como lo hicimos también en este salón en 2015. Gracias por ver el video.